Si estoy viejo no vuelvas a repetirlo De ti no quisiera oírlo Te lo pido por favor Tú eres el único motivo por el que vivo Sin ti estaría perdido Tú eres mi única ilusión Si estoy viejo no vuelvas a repetirlo De ti no quisiera oírlo Te lo pido por favor Tú eres el único motivo por el que vivo Sin ti estaría perdido Tú eres mi única ilusión Quiero que sepas que entiendo perfectamente Es evidente que estoy un poco mayor Si quieres irte puedes salir cuando quieras En el amor no hay fronteras Ni edad en el corazón Me da vergüenza eso oírlo de tus labios Y yo lo sabía pero no entraba en razón Que estoy llegando al ocaso de mi vida Tú eres la única alegría De un viejo cuacha marrón ¡Suscríbete al canal! Anda vete Y no hay fronteras Ni vaqueras Ni el ramal de las queceras Ni el canto de ordeñador No habrá caminos Ni un lindo cielo llanero Y en los potreros quedará triste el garzón Y en los corrales mi vieja vaca lebruna Le contaré una por una Las penas de un viejo amor Y si algún día regresas Aunque sea tarde Vas a mi tumba a rezarme una oración Y en ella quiero que me digas con detalles Cómo te fue por la calle Del vicio y la perdición ¡Suscríbete al canal!